hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta como ya sabéis yo soy macjosan y podéis encontrarme en twitter como arroba macjosan hoy vamos a ver cómo acelerar la velocidad de los discos duros de un nas vamos a ver qué es el ssd caché o aceleración caché hoy en día los procesadores y la ram de los equipos informáticos son muy rápidos pero el acceso a los datos de los discos duros generan un auténtico cuello de botella los discos ssd discos de estado sólido son muy rápidos pero tanto su almacenamiento como su precio los hace inviables para un NAS como ya sabéis está muy de moda cambiar los discos duros de un ordenador por un disco ssd haciendo que el ordenador vaya muchísimo más rápido y más rápido esto se podría hacer en un NAS pero tanto por precio como por almacenamiento no se puede ya que si cambiamos todos los discos de un NAS por discos ssd en primer lugar perdemos una gran cantidad de almacenamiento ya que los discos ssd hoy por hoy no son de gran capacidad y luego además el precio lo haría inviable ya que estos discos en comparación con los discos mecánicos tienen un precio muy elevado así que lo que vamos a hacer va a ser una solución intermedia que es la llamada ssd caché la aceleración caché consiste en dar a los discos mecánicos tradicionales la velocidad de un ssd pero un costo mucho más reducido ya que con un único disco ssd podemos acelerar varios discos mecánicos de gran capacidad es decir nosotros podemos colocar un único ssd en un NAS y si el NAS tiene cuatro o seis o ocho bahías lo que conseguiremos será que todos los discos mecánicos de gran capacidad vayan no a la misma velocidad que un disco ssd pero casi cuando las aplicaciones del NAS acceden al disco o a los discos duros los datos se almacenan en el disco ssd caché y cuando esos mismos datos son requeridos de nuevo por el procesador en vez de buscarlos en los discos duros se cargan en memoria directamente desde el ssd solo se accede a la unidad de disco duro cuando los datos no pudieron ser encontrados en el ssd ahora vamos a ver mejor que quiere decir esto cuando la cpu necesita procesar datos sigue los siguientes pasos esto vale tanto para un NAS como para un ordenador vamos a verlo método de acceso de datos tradicional es decir sin un disco ssd como funcionaría un ordenador normal y corriente o un NAS que realmente funciona exactamente igual que un ordenador en primer lugar comprueba primero la caché de la cpu ya sabéis que muchas veces en los ordenadores cuando miréis las fichas técnicas pone un procesador de tantos gigahercios y luego pone l1 l2 caché un mega dos megas lo que sea pues se refiere a esto a la caché de la cpu es decir es una memoria interna que tiene la cpu que es muy rápida y es con la que realmente trabaja el procesador entonces lo primero que hace la cpu cuando necesita un dato es mirar si la tiene en su caché en segundo lugar si no encuentra los datos en la caché de la cpu va a la ram es decir si ese dato no está en la cpu va a la ram a ver si está allí y ya por último si no encuentra los datos en la ram lo que tiene que hacer es ir al disco duro y buscar los datos en el disco duro el proceso sería así primero va a la caché de la cpu si no está allí va a la ram y si no está en la ram va a buscarlo al disco duro una vez que encuentra el dato en el disco duro lo lleva a la ram de la ram pasa a la caché de la cpu y luego ya con eso trabaja la cpu pero ahora vamos a ver el método de acceso de datos si tenemos un ssd caché en primer lugar igual que antes comprueba primero la caché de la cpu si no lo encuentra en la caché de la cpu busca en la ram exactamente igual que teníamos antes pero ahora si no lo encuentra en la ram lo que hace es buscarlo en la caché ssd y finalmente si tampoco está en la caché ssd lo que hace es buscarlo en los discos duros y una vez que lo encuentra en el disco duro lo copia en el disco ssd el esquema sería así primero va a la caché de la cpu si no está ahí va a la ram si no está en la ram va al disco ssd y si está en el disco ssd directamente toma el dato de ahí y si no va al disco duro mecánico si lo encuentra en el disco duro mecánico lo que hace es copiarlo en la caché en el disco ssd y así para posteriores lecturas ya lo tiene allí el acceso es más rápido porque ya no necesita tomarlo del disco duro mecánico es decir el ssd actuaría como si fuera una ampliación de la memoria ram sería como una memoria ram un poquito más lenta que la ram pero muchísimo más rápida que un disco duro tradicional básicamente ese es el concepto de ssd caché sería como si tuviéramos una ram ampliada sería un estado intermedio entre un disco duro y una ram como el disco ssd no tiene piezas móviles si las aplicaciones requieren datos de lectura aleatorios la caché ssd puede mejorar significativamente la velocidad de acceso aquí tenemos varias gráficas en el que lo demuestran cuando un ordenador o en este caso el nas tiene que leer ficheros muy grandes como por ejemplo podría ser una película que ocupa varios gigas lo que ocurre es que todos los datos generalmente están juntos es decir el disco mecánico lo que suele hacer es baja la cabeza en el punto donde está ese fichero y empieza a leerlo y hace una lectura continua como si dijéramos no tiene que levantar la cabeza del soporte magnético ya que es un proceso mecánico pero que ocurre si son datos muy pequeños y diseminados a lo largo de todo el disco pues que el disco duro mecánico tiene que estar todo el tiempo subiendo y bajando la cabeza y moviéndose buscando donde están esos datos lo cual le resta muchísima velocidad como un disco ssd no tiene partes móviles el acceso a todos esos datos es muchísimo más rápido este test está hecho leyendo datos muy pequeños diseminados a lo largo de todo un disco de tal manera que es la manera en la que más se fuerza a los discos duros es una manera que tienen que trabajar mucho porque tienen que estar todo el rato buscando información diseminada a lo largo de todo el disco como vemos en la primera gráfica se ha utilizado el protocolo Samba y se han grabado datos muy pequeños de 64k a lo largo del disco la lectura como veis hay muchísima diferencia cuando estaba activado el acceso ssd caché y cuando no estaba activado la primera columna es disabled es decir cuando estaba desactivado y como veis la lectura es muy baja cuando luego estaba activado el ssd caché como podemos ver en comparación es muchísimo más grande diez veces más rápido en la segunda gráfica como vemos es lo mismo lo único que lo que hace es hacer una lectura de otro tipo de datos mide lo que se llama el IOPS que lo que hace es medir la velocidad de acceso y al igual que en la primera gráfica cuando está activado el ssd caché es muchísimo más rápido debes tener en cuenta si tu NAS soporta esta característica y dependiendo del modelo que tengas puede tener unas bahías específicas para alojar este tipo de disco ssd es decir no todos los modelos de NAS soportan esta característica suelen ser NAS de gama media alta o alta y luego también dependiendo del modelo de NAS se puede colocar el ssd para hacer el ssd caché en cualquier bahía del NAS o tienen predeterminadas ya unas ciertas bahías así que tienes que mirar la ficha técnica del NAS y a lo mejor te indica que el ssd se debe colocar en la última bahía o en la bahía 3 y 4 eso depende de los modelos en función del tamaño del disco ssd instalado hay unos requisitos mínimos de memoria ram vamos a ver en el caso de QNAP para todos los fabricantes es muy parecido y como podemos ver si tenemos un disco duro ssd de 512 gigas tendremos que tener una memoria entre 1 y 4 gigas si tenemos un disco duro ssd de 1 tera tendremos que tener entre 4 y 8 gigas y así sucesivamente tener en cuenta que el ssd caché es como si dijéramos una ampliación de la memoria ram por lo cual la ram y el ssd caché tienen que ir en concordancia no podemos tener un disco ssd muy grande con muy poquita ram y esta característica cuando más sentido tiene es cuando utilizamos ficheros con datos muy pequeños como por ejemplo puede ser una base de datos por ejemplo mysql o también cuando utilizamos máquinas virtuales ya que una máquina virtual no deja de ser un sistema operativo que está corriendo en segundo plano así que si tenemos instalada una máquina virtual con windows con linux o con cualquier sistema operativo siempre irá el sistema mucho más rápido y fluido ya que el sistema operativo es como si estuviera instalado en un disco ssd no en un disco mecánico bueno y una vez visto esto vamos a ver cómo se configura lo vamos a ver en el siguiente vídeo esto ha sido todo un saludo nos vemos en el próximo vídeo y adiós vamos a ver en el próximo vídeo vamos a ver en el próximo vídeo vamos a ver vamos a ver en el próximo vídeo